bueno pues seguimos ahorita pagando las deudas de la cara los va a pagar de yo no he dicho nada si tiene ahí en la libreta va pero ese no es mi problema que tiene que pagar si no ya no le he defiado y no le debo mucho usted tiene que yo le debo bastante pague pues ahí mi corazoncito siempre paga yo no sé si es su corazón o corazón a ver de quién pero que tiene que pagar tiene que pagar porque ustedes como sienten gallinas culacas que llegue ese cuando les pone este uno la va a visitar este dice dice se aparta se aparta del gallo y el encuentro pues si este es caro que bonita ha venido hoy que bonita camisa es que bonito hola y a ver tú y cuánto le debo tengo la cuenta que se me la libreta mi amor no te alcanzan los 10 pesos lastimosamente cuantas vas a donar espérate hijo que le voy a pagar por todo el bebé como es la gran mojada del año pasado y si le doy 10 me quedan 6 no ahí yo el día que enaún hizo la el reto yo pensé que enaún no lo iba a hacer pues y la intención la tuve yo porque no quería ensuciar los zapatos entonces vine yo y le dije que se tiraba a la piscina que se tiraba yo le daba 10 pesos entonces el niño bien inteligente vino y se tiró ¿verdad? dije que el pantalón se me manchó pero de aquí te veo que no alcanzas a comprar ni uno así que el pantalón yo trate los zapatos pero aquí está ya he ganado 10 dólares ese 5 pesos voy a dar por el pantalón usado no usado la amiga como se llama Marta Escobar Marta Escobar ella me mandó para ese pantalón hazle caro atrás mire amiga gracias a quien usted me mandó para ese pantalón y que yo la mujer gane otros 10 dólares gracias caro gracias que no le había pagado aún aquí están yo le estoy dando los 10 dólares vaya ahora que le pagué la ni a Betty lo que le debe él cuánto le dejo ni a Betty dijiste que una soda y un agua no le pagué el rato esa era la otra cuenta jajajajaja aquí le envuelvió todo no no nada le dijo jaja venga por el asi como yo voy por las gaseosas no son bromas, ya la voy a pagar a niabeti y ya esta espeso no Nau, no le gusta deber mucho Nau con dos dolares o un dolar que deba y anda yo le debo, yo le debo, no mas que vino me pagó un dolar que debía porque dice que a él no le gusta deber gente y es lo único que me acompaña en esta cartera mil es la otra que trajiste para hoy ¿cuál otra? y hasta esta desgarrada bueno gente gracias por acompañarme en esta entrega de dinero que me dio la cara yo por eso la quiero, es que es mi amiga ella es mi amiga ella es mi amiga por eso mami amor, te voy a dar mi nuta dale no te gusta el limón no te gusta el limón va a cobrar va a poner no te gusta el limón no te gusta el limón ya estuvo la sopa bueno gracias a dios ya estuvo la sopa si para la Gaby si lo que debía quedó lisa ya pagó todas las cuentas no te gusta la Gaby Gaby esa camisa que nunca te iba a llevar el arqueo no 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 Gaby que bonita tu camisa no Gaby la vas a manchar toda yo le debo no le voy a pagar ahorita pero algún día le voy a pagar yo voy a pagar por vos mi amor de que te afliges yo voy a pagar por vos no 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 te gusta usted Mincho ya pagó ya gastuvo anda algo bravo este Mincho por qué? que le has hecho? porque anda bravito que le has hecho? tu chita hermano de youtube gente de youtube apóstol de youtube Santiago de youtube hermano blanco me le ha ido hermano blanco me le ha ido no iba a pagar en el caso le debo algunos no Mincho pero ya va recuperando los músculos ya como estamos? donde nadie? anda bravo o contento? feliz o enfermo? vos? de tu esposa feliz y enfermo vamos a ver anda preguntarle a Silvia hola que tal? yo le quiero hacer una pregunta agradablemente a usted mirándola fijamente a la cámara como se encuentra hoy? feliz? contento? amargada? yo feliz miro me intervente todo un poco pero aquí estoy gracias a dios oiga la feliz que gran bravura que tiene como le ha ido el día de trabajo? enojada muestre la cara enojada no porque no la cosa esta que andamos alegres gente alegres alegres yo porque le acaban de dar 10 dólares y a Mincho porque le acaba de ir el sombrero ahhh ahhh tal vez así es de friega y la que va a ir a Jaripeo donde esta? ahi estaba ahi estaba ahi estaba y yo no y va a ir a Jaripeo pues? no no le vaya no le vaya se va a ir para Jaripeo se va a ir para Jaripeo sale monta andate tu va a salir monta ay que bonito cuantos ladrillos necesita Don Will? bastante ay que bonito acercalo ahorita tiene ladrillos pero ya vamos a ir a visitarlo buenas buenas cuantos ladrillos necesita Don Will? como si? pues si mas mas de lo que tenemos comprado o que? no de lo que para pegar pues ahorita aqui se van quiero ver 22 por cada linea ahorita tendremos que tener 22 mojados aqui para esta otra linea que vamos a pegar aqui ya esta mojando pero es que la ultima que vamos a pegar en esta pared y este otro no puede pegar Don Will? no que no todo esta el coque aqui no estamos adelante pero todos están allá que vamos a ver si esta uno que voy a estudiar esta uno que voy a estudiar esta uno que quería pegar pero se fue vamos que lo hubiera querido probar si no es cierto no llaman aún porque le pongo la pipa yo y le echaba pero no se que que va a decir la cosa que se terminó esta pared Don Will? vos y que no ibas a pegar nos dije Don Will pues ladrillo y que no me avisa mano la bulla eh jajajajaja yo porque no puedo pegar Don Will? no no pero lo que hubiera podido hacer es que hace una una que se vea que va a ayudar a mejorar para pegar así como quiera esto porque ya nosotros ya vamos comenzando a pegar la otra y nada así teniendo que esa ayuda de hacer esto y para eso la Silvia me andaba ayudando a mami en que ella ni en la pared porque la Silvia me andaba ayudando haciendo esto porque yo ahorita la Silvia me lo hizo ayuda hola gente y tú ya listo para trabajar no creo rellenar dice Don Will así va a trabajar vamos yo digo chimbo como me dijo chimbo chimbo si hey chimbo este a usted le gustaría aquí pegar los ladrillos o solo se lo crea que nos vamos a hacer aquí yo quiero pegar un ladrillo como uno solo uno va a pegar y se pone pita para pegar y se pone pita para pegar ahí va mira este es el nivel que vamos aquí a las paredes también y William que bonito ese 20 que anda es bonito dice que le gusta William a mi me gusta dice que le gusta ahí también ah me gustaría tenerlo pero el teléfono me encanta y aún no te pares tanto ahí que mirar la tabla esa se dobla mira mi eso cuando cae tu calor y mira como se me nega así como me nega así como me nega así como me nega así como me nega cuando vienes a sentir aquí nos vamos a recoger aquí abajo y así lo levanto yo y así lo levanto yo no me caigo yo le voy a pegar los 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 polines don William va el aparente y eso no sirvo yo vaya porque una vez yo puedo más o menos pero me quemé una vez la vista fue cuando me dañé la vista yo puedo pero si William lo va a pegar mejor pero me molesté vos podés si vamos a ver yo estoy quedando polines allá va allí entonces me vas a ayudar va pues no que quiero ayudarlo un rato usted un rato a ver si porque él los quitó va y va y va hay que quitar es fácil no es que también soltarlo soltarlo para soltar lo que suelta usted es perro pero un polines polines es fácil oiga pues oiga pues es fácil díceme que te voy a pegar un bloc no deja para acá un bloc un ladrillo pues no un bloc ¿y quién se los alcanza don William? aquí me los alcanza por esta escalera lo ponemos aquí mirame eso pero a veces cuando lo dejan solo a uno cuesta bastante ahí tiene que llamarlo porque si no ahí se queda uno saludando no hay que hacer ahorita les tocó el boludo porque les tocó la primera estar bajando por ratos hasta abajo muy chato el que le mando saluda ah este es el enamorado de la carita mire no bien no es el que es su tía soyla Ja 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 Hiiii II Bueno necesitamos dos ayudantes necesitamos macорд Necesitamos ladrillos Voy a alcanzar ladrillo Si Si Y te llevo hija Estas muy acostumbrado El amor Estas acostumbrado Bueno, aclarar a los amigos suscriptores Que se equivocaron Cuando pusieron la portada Están enamorados Pues sí, pero Era que vos estabas enamorado de otra persona Y ella de otro No ustedes dos Aclarando ahí Síntomas de 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 amor Ay, el amor, el amor, el amor Buenas noches, don Will ¿A dónde juegas anoche, don Will? Ya, loco Ya, loco, viejito Esto no es un bucandigo, esto es un bucabayre Bucabayre Nice party para ellos, fue ¿Y la cuchara, chico? Night party para ellos ¿Para qué es night party o no? No, o sea, noche de party Sí Dame la cuchara Deme la cuchara Ahí te va Ahí te va, Jonathan Mi marca No, no, es que le iba a descansar Dame la chiquita Dame la chiquita Dame la chiquita Dame la cuchara Dame la chiquita Dame la chiquita Ahí dámela No Más apala Es que agreras está para otra cosa Ai, si, ya has hecho lo que vas a hacer y 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 10 ladrillos para mañana y 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 este también dice que le gustó dice que volvió como tres veces vio el vídeo dice los vídeos dice gozando porque el aulado de mincho bueno y así vamos a ir despidiendo ya este vídeo ya construyendo ya un ratito bueno pues así lo vamos a ver en un próximo